¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en esta ocasión les traigo un diseño en tonalidad negro. Está súper súper padre, está muy bonito y a la vez muy elegante. Vamos a traer este diseño con decoración para navidad. No sé si ustedes lo quieran utilizar para esta época a las personas que les guste el tono negro o si no lo pueden utilizar para cualquier otro tipo de ocasión. Aquí lo que estamos haciendo es una base en color nude un poco delgada porque vamos a estar haciendo unos trazos antes de encapsular. Aquí vamos a estar haciendo una base también de igual manera delgadita desde área de cutículas y área de punta. La vamos a estar haciendo un poco delgada pero uniforme, tratando de no dejar tanta subida y bajada. Entonces dejar la base más uniforme lo más que podamos. Perdón, disculpen que me estoy trabando tanto, pero es que estoy grabando apenas ahorita el audio. Me acabo de levantar y ¡ay Dios mío santo! Y ustedes saben cómo uno cuando se levanta, pues no, anda muy apendejado. Y bueno, aquí vamos a aplicar la segunda perla en el área de casi llegar a área de cutícula. Vamos a difuminar muy bien. Después de esto voy a aplicar la perla del área de cutícula, presionándola perfectamente para dejar esta base uniforme, dejándola un poquito delgada, no tan delgada pero a la vez no tan gruesa, para evitar engrosar mucho la uña después de encapsular. Aquí aplicamos la última uña en área de casi de punta, difuminamos hacia ambas partes para dejar el color pues más o menos uniforme. Hay que pincelar muy bien los laterales. Recuerden que esto es muy importante para no desfigurar lo que es la punta que estemos llevando a cabo y no dejar tan gruesa lo que es la base. Aquí vamos a encapsular, aquí vamos a estar haciendo la base en tonalidad transparente otra vez como la hicimos en el otro dedo anterior al que hicimos. Después vamos a presionar muy bien la perla en el área de cutícula, vamos a difuminarla perfectamente hacia área de punta, tratando de pincelar muy bien los laterales para evitar que se nos ponga ancha la uña o que se nos engruce de más. Vamos a estar pincelándola muy bien. Recuerden pincelándolo como les digo, los laterales con el cuerpo del pincel para dejar esa forma de uña que nosotros queramos. Aquí antes de encapsular vamos a estar haciendo lo que es el diseño en todas las uñas donde vamos a estar haciendo el diseñito como les dije anteriormente. Vamos a estar agarrando un liner como el que ustedes están viendo aquí en pantalla. Vamos a estar haciendo unos trazos como si fueran unas líneas, pero estas líneas solamente son la base porque aquí vamos a engrosarlas un poquito más. Solamente vamos a ir engrosándolas, vamos a estar haciendo este diseño muy sencillo pero a la vez muy elegante como les dije. Ustedes aquí van a ir viendo que se va a ver medio chistoso, pero la verdad se va a ver muy bonito al final del resultado. Espero que a ustedes les guste bastante, tanto como a mí. Y si lo llegan a recrear, me lo pueden compartir por Instagram haciéndome un hashtag como divoneos o si no, pues dejándome un mensaje privado y la imagen de su recreación. Aquí lo que estamos haciendo son tres líneas, terminamos de hacer dos y vamos a hacer esta última que es cerca del área de cutícula. Vamos a tratar de llevar una sincronía en este diseño en tipo las líneas. Aquí van a ser muy bonitas, la verdad sí me gustó bastante lo que es este diseño. Espero que también a ustedes les guste, chicas. Recuerden que hoy a la noche es el en vivo después de las 8 de la noche y pues por ahí las espero. Todas las que se quieran unir a lo que es la transmisión. Recuerden que estas transmisiones pues hablamos de todo un poco aparte y cotorreamos, aparte pues decimos cosas que a lo mejor a muchas personas, a muchas de mis suscriptoras no les gusta o no les gusta estarse llevando de esa manera. Entonces pues esos en vivo solamente son para las personas que les gusta el desastre, ¿verdad? Tanto como a mí porque a mí también me gusta el desastre. Y bueno, aquí vamos a estar pintando de negro. Como pudieron ver hicimos primeramente la guía con el liner de una línea en diagonal y después con este otro pincel que es especialmente para gel vamos a estar aplicando lo que es todo el gel negro tapando esta zona de la uña. En esta zona de la uña es donde va a ir el diseño. Ustedes pueden ver que se ve medio rarito pero ahorita van a ver más adelante. Metí a curar la lámpara mientras que meto a curar la lámpara la uña anterior. Esta la vamos a estar aplicando el foil. Ahí disculpen que se oigan los pajaritos pero son unos pajaritos bebés que nacieron y yo creo que le están dando comida por eso se oye tanto así, chicas. Y bueno, aquí estamos aplicando solamente el foil en las rayas o en las líneas negras que estuvimos haciendo. Recuerden que si se llegan a salir como en esta ocasión yo me salí yo solamente limpie con un pincel para evitar que el foil se pegara fuera de la línea negra. Aquí en las uñas transparentes vamos a estar cubriendo con el pegamento para foil desde área de cutícula hacia área de punta. Aquí no me interesa que quede media chistosa porque toda falta limar, chicas. Así que aquí solamente lo que estoy haciendo es aplicarlo en la pura base delgada que estuvimos haciendo al principio. Recuerden que este trabajo todavía no está limado ni encapsulado. Ustedes ahorita van a estar mirando el proceso. Vamos a aplicarlo muy bien desde área de cutícula hacia área de punta uniformemente para que el foil pueda agarrar muy bien. En esta ocasión como les dije estoy utilizando este pegamento. Pero pues a ver como, como, que tal les parece este diseño, perdón. Aquí también sin salirme lo que es la raya negra, o sea del margen de lo negrito voy a estar aplicando el foil con este pincel, con este pincelito que trae el pegamento y después con este liner vengo a asegurarme de no salirme mucho de lo que es esta zona para pegar solamente el foil en la base negra. Ya que el foil viene en tonalidad negra por eso no me preocupa dejar un poquito de espacio donde no aplico el foil para que ustedes vayan, vayan viendo. Este es el foil que vamos a estar aplicando. Aquí se va a ver medio chistoso como si no se hubiera pegado o como si así solamente en estas líneas ustedes pueden ir observando. Pero la verdad quedó súper bonito chicas. Ustedes ahorita más adelantito van a estar viendo. Aquí vean como es que yo solamente lo voy presionando. Se ve como si no se pegó pero ahorita van a ver ustedes. Aquí vamos a estar pegando este otro foil que es de las palabras que dice love como amor. Es de navidad también, está muy padre lo que es este foil. Y bueno, ya que una vez despego en las partes que no se llegó a pegar muy bien pues solamente vuelvo a presionar el foil en esas zonas y vuelvo a retirar. Así solamente la voy haciendo en los puros huequitos donde no se pegó realmente el foil. Y bueno, así es como va a ir quedando. Aquí vamos a encapsular. Vamos a encapsular con el acrílico cristalino desde área de pera alta. Vamos a difuminar muy bien hacia área de punta y hacia área de cutícula. Vamos a venir con otra perla en el área de cutícula. Vamos a presionarla muy bien para sellar esta misma. Y después con el cuerpo del pincel vamos a difuminar hacia punta. Por último una perla más en área de cutícula. Recuerden chicas que cuando estén haciendo ustedes esta decoración hay que encapsular muy bien porque si no se la van a llevar al momento de limar. Aquí en esta otra uña donde pusimos este otro foil de los copitos de nieve vamos a hacer la misma aplicación del acrílico cristal. Vamos a difuminar hacia ambas partes. Y vamos a presionar la perlita del área de cutícula perfectamente con la punta del pincel y difuminamos con el cuerpo. Vamos a aplicar otra perla más en área de punta para darle el grosor suficiente y dejar este encapsulado lo más parejo posible. Y después de esto chicas vamos a empezar a decorar las uñas. Vamos a empezar a decorar las uñas con algunos cristales en tono rose gold en el área de cutícula de esta uña. Aquí solamente vamos a aplicar tres cristalitos para que ustedes los vayan observando cómo va a quedar este diseño. Ay disculpen mis chicas la verdad estoy bien apendejado. En serio que si en serio me acabo de levantar. Y bueno aquí no sé por qué tardo tanto chicas como que no... Ah ya me acordé porque el cristalito no se dejaba agarrar chicas. Tardé por eso, cambié el lapicito porque no se dejaba agarrar con el primer lapicito. Y dije, ay no qué error, pero pues bueno. Aquí vamos a empezar a aplicar otros cristales en esta zona del área de cutícula de este dedito. Y vamos a aplicar algunos cristales solamente hacia un lado, no alrededor. Ay perdón chicas. No alrededor de la cutícula sino solamente a un lateral. Después de esto vamos a aplicar el top gel. En esta ocasión estuve utilizando el DRS o si el DRS está muy padre también es el top gel. Vamos a estarlo aplicando desde área de cutícula hacia área de punta. En todas las uñas chicas recuerden que si no están suscritas o suscritos. Si andan de casualidad por estos dos lados, por estos videos se lo encontraron. Pues te invito a que te suscribas para que vayas viendo diseños de salón. Que yo les subo diariamente aquí al canal. Recuerden que son diseños de salón. Miren la uña chicas que no se veía que se les había aplicado nada. Pues ahí está, si se aplicó. Y bueno, suscríbete si no estás suscrita. Dale un like al video si te gustó el diseño. Dale un dislike si no te gustó. Comparte en tus redes sociales para que más gente se una a este canal. Sígueme por Instagram, sígueme por Facebook. En la descripción del video estarán lo que es el enlace. Si quieres seguirme por mi otro canal opcional que es donde aves puedes seguirme. Por allá voy a empezar a hacer transmisiones en vivo también por allá. Si en caso de que no te las quieras perder, pues únete a ese canal. Todo la información va a estar en la descripción de este video. Y bueno, ya solamente vamos a terminar con este videíto dándole sellado con este top gel a esta uña. Y les muestro el resultado final. Recuerden que lunes, miércoles y viernes hay en vivo aquí en el canal con su amigo Diboneos. Hacemos un desastre. Por eso les digo que para la gente que no les gusta el desastre, no se meta. Este es el resultado final. Es un diseño muy elegante, a la vez muy vendible, muy bonito. Vean cómo brillan, cómo lucen estas uñas con los copitos de nieve en tono negro. Y esperando que les guste para estas fiestas navideñas y ya se aproximan. O si no, para cualquier tipo de ocasión. Y bueno, yo me despido. Soy su amigo Diboneos. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!